¡Gracias, amigos y amigos! ¡Buenas tardas! ¡Buenas tardas unos! ¡Amigos y amigas! ¡Gracias, gracias de verdad! ¡Gracias! ¡Oye, menudo alcantesa ahí en Hospitalente! ¡Un aplauso para Nuria! ¡Una extraordinaria alcantesa en Hospitalente! ¡Gracias! ¡Gracias, Felipe! ¡Gracias, Felipe por tu regalo! ¡Gracias, Felipe, por tu consejo siempre sabio! ¡Y gracias, Felipe, porque defiendes la libertad en España y en Venezuela! ¡Para que se liberen a los presos políticos del régimen de Maduro! ¡Gracias, Felipe, eres un orgullo para todos! Amigos y amigas, 136 años de historia que tiene el Partido Socialista y si algo representa al Partido Socialista, para mí es un enorme cauce un enorme cauce sobre el que han afluido millones de generaciones de hombres y mujeres nacidos en la dictadura, nacidos antes de la dictadura en plena guerra civil y también de la democracia. En ese gran cauce han afluido corrientes de ilusión, de esperanzas, de energías, de ideas, de convicciones y también de vidas. Y siempre lo tuvimos claro, a lo largo de nuestros 136 años de historia siempre tuvimos claro que frente a los patriotas que tienen cuentas corrientes en Suiza la patria de los socialistas, es lo que ha dicho Felipe, los colegios públicos, los hospitales públicos, las residencias de mayores que tienen problemas de dependencia, los comedores escolares de los niños que tienen problemas de acceso a una alimentación digna. Esa es la patria, la patria de los socialistas. Por eso, amigos y amigas, por eso, el próximo 27 de septiembre tenemos que decirle alto y claro, con educación al señor Mas, que no es su señora, que no es su lengua, que no es su cultura, que no es sus instituciones, que no es ni incluso la TV3, que es la señora de todos, de todos los catalanes, que es la lengua, las instituciones, la cultura, la TV3 de todos los catalanes. Eso es lo que tenemos que decirle el próximo 27 de septiembre a algunos más socialistas. Pues es verdad, antes lo decía Lulia y que tiene toda la razón. Mirad, podemos servirnos de distintas formas, siendo catalanes o siendo españoles, o siendo catalanes y españoles. Lo que no tiene derecho ningún gobernante es, primero, a quebrantar la ley, como lo dice Lulia, y, en segundo lugar, a obligar a los ciudadanos de Cataluña a tener que escoger entre ser catalanes y ser españoles cuando siempre han sumado esas dos identidades. Por eso, ante el desafío soberanista de Mas y de su lista, que dice que para ser catalanes tenéis que renunciar a ser españoles y ser europeos, nosotros, los socialistas, sabéis lo que os decimos, que no tenéis que renunciar a nada, que podéis ser catalanes, españoles y europeos si votáis al Partido Socialista el próximo 27 de septiembre. Eso es lo que decimos. Ayer ya comprendimos por qué Mariano Rajoy no quiere reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque no se la ha leído. Pero bien, ha dicho Felipe algo muy importante. Frente a la mediunidad del presidente del gobierno actual y frente a los cortes de manga del señor Mas, nosotros vamos a decir alto y claro que España es mucho mejor que Rajoy, que Cataluña es mucho mejor que Mas y que el próximo 27 de septiembre vamos a proponer caminar unidos todos los catalanes y el conjunto de españoles para hacer lo que dice este tema. Una Cataluña mejor en una España diferente. Ese es nuestro adeo ambiente. Si alguien, si alguien es, o mejor dicho, si de alguien es Cataluña, es de la gente humilde, trabajadora, hombres y mujeres, empresarios, trabajadores y trabajadoras, que se levantan, que la construyen con su esfuerzo y que no la roban. Durante todos estos años, amigos y amigas, hemos descansado al independentismo catalán decir ¡España no roba! Y luego nos dice que quien robaba eran personas con nombres y apellidos que no tienen patria, salvo, ya te lo ha dicho una compañera, Andorra o Suiza. Y por cierto, son compañeros de partido, tanto del Partido Popular como de Convergencia Democrática de Cataluña. Así que, os propongo la hora de tener un gran ejercicio de libertad el próximo 27 de septiembre. Vamos a hacer, o mejor dicho, vamos a aplicarle al señor Mas la reforma laboral que aprobó con Mariano Rajoy. Vamos a aplicarle un despido procedente por causas objetivas. Oye, que yo he escuchado hoy, con estos sonidos, amigos y amigas, al señor Mas decir que en una Cataluña independiente los pensionistas iban a tener una jubilación un 10% más alta. Y en todo ello digo ¿Y por qué con un 20%? Miren, si de verdad quieren garantizar las pensiones de los catalanes y del conjunto de españoles, no solamente de los jubilados de hoy, sino de los del mañana, lo que tendría que haber hecho el señor Mas es no aprobar la reforma laboral que impuso Mariano Rajoy. Yo os voy a decir por qué, por qué es importante. Mirad, el año pasado hubo en torno a 300.000 cotizantes nuevos a la seguridad social. Pues bien, si aplicáramos la legislación laboral previa a la reforma laboral que ha aprobado Mariano Rajoy con el señor Mas, la recaudación de la seguridad social que sabéis que ahora mismo es necesitaria como consecuencia de esa reforma laboral, la recaudación previa con esos 300.000 huevos cotizantes a la seguridad social hubiese sido de 1.900 millones de euros. Después de la reforma laboral que aprobaron, insisto, Mariano Rajoy y Anto Mas, ¿sabéis cuál es la recaudación? 300 millones de euros. La reforma laboral de Mas y de Rajoy, de Rajoy y de Mas, lo que hace es que haya trabajadores pobres y pensionistas pobres hoy y mañana. Y ese compromiso nosotros lo vamos a tener una palabra muy pronto. a modificar la reforma laboral y al cual el derecho a la reforma. El derecho a la reforma. Y claro que hay causas objetivas, mirad, mirad, el señor Mas que antes de ayer anunciaba a lo Pablo Iglesias que iba a impagar la deuda pública, hay que recordarle que desde que es presidente de la Generalitat ha aumentado la deuda pública desde 35.000 millones de euros a 67.000 millones de euros. Un 80%. Y tiene delito que diga eso. Tiene delito porque ha aumentado la deuda pública mientras ha hecho retroceder la inversión social a los niveles que había hace 11 años. O por ejemplo cuando defiende que se tiene que articular una polémica industrial en Cataluña. Yo he escuchado al señor Mas decir eso. En una Cataluña independiente va a haber más industria. Bueno, no parece que sea el caso. Estuve con los trabajadores y trabajadoras de Valeo que sabéis que es una empresa industrial que está a punto de cerrar, a punto de deslocalizarse precisamente a Zaragoza Aragón y también a la República Checa. Y lo que me decían era justo lo contrario que la generalidad de Cataluña no estaba defendiendo los derechos de la industria de Cataluña.